Bienvenido. Hola. Mis amigos siempre hablan de lo rico que son sus postres y quise venir a probarlos. Excelente. Tome asiento. ¿Qué me recomienda? Uno, Claire. Y no lo digo porque los preparo yo. Está relleno de nata y crema de chocolate. Ya se me hace agua la boca. Hola. Bienvenido. ¿Puedo sentarme? Gracias. Gracias. Señor, no puedo evitar notar que parece que hace ejercicio, ¿eh? Sí, siempre que puedo. Se nota. Definitivamente se nota. Justo por eso pensé que los Eau Claire's no son la elección más apropiada para usted. El relleno de crema del interior es todo viscoso y aceitoso, sin contar que la masa tiene muchas calorías. Y por eso, le recomiendo Sueño de Frutas. Tiene las frutas más frescas. Además, yo preparé la salsa de chocolate amargo con mis propias manos. No puede irse sin probar mi postre. Suena delicioso. Ah, tenemos un frutero. Puedes tomar las frutas que quieras. Pero los Eau Claire's no se consiguen en un frutero. No la escuches. Puedes conseguir Eau Claire's en cualquier pastelería que encuentres, pero te aseguro que las frutas de mi postre siempre son más frescas. Siempre. Eau Claire's. Sueño de Frutas. 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 Eau Claire's. Acaba de surgir algo urgente. Sueño de Frutas. Mejor volveré en otro momento. Eau Claire's. Vaya bien. Sueño de Frutas. Sueño de Frutas. Eau Claire's. Eau Claire's. El Eau Claire recién hecho sabe a paraíso. No te arrepentirás de probar las frutas que son de Brasil. Prueba mi postre. El ingrediente principal es el amor. Qué bueno que no soy una cliente. Habría perdido mi dinero en tu postre. Echar chocolate sobre fruta y llamarlo postre. Vaya invento. Eau Claire's. Dime. Sueño de Frutas. Eau Claire's. Sueño de Frutas. Eau Claire's. ¿Me pueden explicar qué están haciendo? Yo trato de entenderlas, pero no puedo. ¿Saben a cuántos clientes han espantado? Fue suficiente. Contrólense, por favor. La señorita, si se le puede llamar así, cree que sus postres son mejores que los míos. ¿Puedes creerlo? Es una falta de respeto. No es que yo lo crea. Es que sí, son mejores. Deren, veremos qué postres son mejor al final del día. Veamos. Muy bien. Pero estarás muy triste cuando veas el marcador. Señora Ju. ¿Qué? Señora. ¿Señora? Sí, señora. Tranquilas, tranquilas. Pausa. ¿Cuál es el marcador? ¿Cómo va la puntuación? Cero. 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 Entonces, ¿cuál sería el puntaje en el mostrador? ¿Cero? 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 Ay, amiga, no amargues el ambiente. Aunque sea por una vez. Además, ¿qué tanto escribes en esa libreta? Llevas un buen rato. ¿Qué estás tramando? Es que mañana ya... ¿Señoritas? ¿Qué coincidencia? ¿Ya me estaba hablando de ti? Díganme, ¿era algo bueno o algo malo? Nosotras no sabemos. Justo cuando dijo Jen que entraste por esa puerta. No sé lo que está haciendo, pero ha pasado toda la mañana escribiendo en esa libreta. Comigas. Ah, ya nos íbamos. Bueno, adiós. Lo captaron rápidamente. ¿Y bien? ¿Qué has estado escribiendo sobre mí todo el día? Cuéntame. Eh, solo es una lista de comprar. No tiene nada que ver contigo, ¿ves? Salado, dulce, esas cosas. Entonces, ¿por qué me nombraron? Quiero escuchar lo de ti. Iba a decirte algo por eso. Estoy listo. Estoy listo. ¿Es algo bueno? Espera, espera, espera. No me digas. A ver. Bien. Dime. Vino mi prima Selene. Ja. ¿La de Estados Unidos? Ajá. Oh. Gran producción. ¿Y? Pues, mi madre dijo que podríamos reunirnos todos mañana y pasar un buen rato todos juntos. Buena idea. Me pregunto por qué. Y por eso pensé que no querrías venir, sino quedarte en casa descansando. Y por eso no quería insistirte para que fueras. Mejor quédate en casa, tómate ese tiempo para ti solito y yo me reuniré con mamá y todos los demás para ir a cenar. ¿Eh? ¿Te parece bien? Seguro. Mañana. Ajá. Sí, me parece bien. Claro. ¿Por qué molestarme en ir? Entonces me voy. Shh. ¿Estás enfadado? ¡No! ¡No! ¿Por qué lo dices? No estoy para nada enfadado. Estoy bien. De acuerdo, como digas. Te amo. Yo también. Adiós. 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 Adiós.